Ya está en el escenario la Orquesta Antología del Folclor. ¡Vamos maestros! 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 ¡Qué bonito! Vamos, ¿qué está? ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Venga la palma para la orquesta! ¡Claro que sí! ¡Venga la palma para la orquesta! ¡Venga la palma para la orquesta! ¡Venga la palma para la orquesta! ¡Venga la palma para la orquesta!